Bueno, compañeros, se está desarrollando este acto de cierre de campaña nacional del Frente Amplio. En este momento se está viendo un momento bastante emotivo, donde se recordó un fragmento de una entrevista a Pepe Guerra y, bueno, está compartiendo parte de uno de sus temas más reconocidos también de su trayectoria solista. Hizo uso de la palabra Graciela Villar, presidenta de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, haciendo referencia y también condenando el intento de golpe de Estado en Bolivia. Estuvo participando la parte musical a cargo de Rubén Rada y en minutos la oratoria estará a cargo, en primer lugar, de Carolina Coche, luego seguirá el precandidato a Tres Lima y estará cerrando Llamantúor, que es el orden que está previsto. Voy a tratar de arrimarme por aquí a Fernando Pereira, que está en una de las primeras filas, para ver si le puedo robar un... Fernando, estamos en vivo para TV Ciudad. Un primer balance de lo que es este cierre. Escuchábamos a Graciela Villar condenando un poco el intento golpista en Bolivia. ¿Qué mirada tenés de lo que ha pasado en la jornada de hoy? Bueno, eso es muy duro para América Latina, para el Uruguay, para el pueblo en general, para los pueblos de América Latina. Hay que seguirlo con mucha atención y hay que hacer las acciones correspondientes del gobierno nacional y lo que pueda el Frente Amplio. Y estamos en un gran acto ahora homenajeando a Pepe Guerra y tratando de construir una patria con un futuro diferente, con del 80% que no fue atendido, que perdieron ingresos en este periodo, cambien de senda y puedan tener una mirada mucho más integral el país, como lo hizo el Frente Amplio cuando gobernó. Y esta es una buena señal, tener el Palacio Peñarol lleno, la gente emocionada y conmovida, y también la reivindicación de nunca más terrorismo de Estado ni golpe de Estado en América Latina. Tenías al lado a Cose, que ahora se está preparando para la oratoria. ¿Qué se dijeron en este acto donde los tres precandidatos entraron juntos? Bueno, muchas cosas muy lindas. Por ejemplo, que no se impresionaba nada y lo que lograba transmitir. Muchas gracias. Vamos arriba con todo. Bueno, la palabra de Fernando Perea, disculpen la desprolijía, compañero, pero bueno, mucha gente se estaba compartiendo este fragmento con la luz apagada, donde se compartían batallas gigantes lo que es la palabra de este video de Pepe Guerra y las imágenes de la canción. Ahora ya se va a venir la parte oratoria, así que nos quedaremos por aquí y en el lado B estaremos compartiendo parte también de lo que es la oratoria aquí en el Palacio Peñarol.